Lléname de tu gracia, que me cubra tu fuego, ven Espíritu Santo, te necesito alfarero. Que descienda tu unción, en este lugar es lo más que anhelo, y mantén encendida en mí, la llama de tu fuego. Tu amor me transformó, tu presencia me libertó, cuando sola me encontraba yo. Ahí tú llegaste, diste vida a mi vida, de tu amor me llenaste, y ahora puedo decir que libre yo soy para adorarte. Lléname de tu gracia, que me cubra tu fuego, ven Espíritu Santo, te necesito alfarero. Que descienda tu unción, en este lugar es lo más que anhelo, y mantén encendida en mí, la llama de tu fuego. Lléname de tu gracia, que me cubra tu fuego, ven Espíritu Santo, te necesito alfarero. Lléname de tu unción, en este lugar es lo más que anhelo, y mantén encendida en mí, la llama de tu fuego. Lléname de tu gracia, que me cubra tu fuego, que descienda tu unción, es lo más que anhelo. Lléname de tu unción, en este lugar es lo más que anhelo, y mantén encendida en mí, la llama de tu fuego. Lléname de tu fuego, lléname de tu gracia, que me cubra tu fuego, ven Espíritu Santo, te necesito alfarero. Lléname de tu unción, en este lugar es lo más que anhelo, y mantén encendida en mí, la llama de tu fuego. Lléname de tu unción, en este lugar es lo más que anhelo, y mantén encendida en mí, la llama de tu fuego. Lléname de tu unción, en este lugar es lo más que anhelo, y mantén encendida en mí, la llama de tu Nastí. Cualquier cantidad que contribuyas nos ayudará a dedicar más tiempo y recursos para alcanzar esta meta. Sería una bendición. Dios te bendiga.